El Cuervo de Edgar Allan Poe en el Cementerio Británico Este 26 de mayo se estrena en el Cementerio Británico de Buenos Aires Una de las obras más inquietantes de Edgar Allan Poe Este cementerio va a estar abriendo justamente sus puertas para darle paso a esta obra El Cuervo es uno de sus poemas más conocidos por ser enigmático y crear una atmósfera angustiante y terrorífica Dirigida por Iván Moschner y protagonizada por Ariel Aguirre Esta obra de teatro en el Cementerio Británico se reestrena durante seis funciones imperdibles El Cuervo es un unipersonal que se basa en el poema de Edgar Allan Poe publicado por primera vez en 1845 y considerado una de sus obras más célebres La trama gira en torno a un hombre atormentado por la pérdida de su amada Leonor quien recibe la inesperada visita a un cuervo en una noche oscura y sombría y va descendiendo hacia la locura Poe afirmó que escribió el poema de forma muy lógica y metódica y su intención era crear justamente un poema que pudiese gustar tanto a las clases populares como a las personas de gusto quizás un poco más refinados como explica el mismo en el que fue su siguiente ensayo La filosofía de la composición y el poema se inspira parcialmente en la figura del cuervo parlante de la novela Barnaby Rudge de Charles Dickens y también Poutomo prestados el complejo rítmico y la métrica del poema Geraldine de Elizabeth Barrett Browling Así que pueden ver esta hora los domingos en el Cementerio Británico Esto comienza como primero con una visita guiada opcional por el lugar a las 14.30 horas seguida de la función en la capilla a las 15 horas La duración del espectáculo es de aproximadamente 30 minutos El Cementerio Británico de Buenos Aires fue fundado en 1821 y es uno de los cementerios más antiguos y emblemáticos de la ciudad Está en Chagarita y es el marco perfecto para la representación de esta obra obviamente por su arquitectura y monumentos conmemorativos Así que para ver esta obra en el cementerio no tenés que pagar absolutamente nada Se trata de funciones a la borra donde pagás lo que vos quieras das un poco de lo que puedas para que todos y todas puedan disfrutarla Así que voy a vivir esta oportunidad de vivir una experiencia teatral un poquito diferente en el Cementerio Británico con el Cuervo Los Domingos en el Cementerio Británico ubicado en Avenida El Cano al 4568 Por el lado del oeste también tuvimos séptimo juego en ambas semifinales Primero la gran victoria de Dallas Mavericks frente a Oklahoma City Thunder se hizo pesar la experiencia de Kyrie Irving de PJ Washington, de Luka Doncic también, por qué no frente a este conjunto muy joven de Oklahoma City Thunder que tiene grandes jugadores pero que son promesas veremos cómo les van los años siguientes, yo creo que hay un gran futuro ahí veremos si el equipo se puede mantener pero Dallas con un jugador como Irving que en los playoffs explota y que además tiene un récord increíble de 13 partidos ganados y ninguno perdidos en series de playoffs donde se define la serie es tremendo lo de Irving que no estaba dentro de la órbita de los jugadores más destacados de esta temporada pero claro, sus 32 años, sus finales disputadas hacen que pesen en estos momentos claves de la temporada así que Dallas Mavericks clasificó la final del oeste y por el otro lado la gran victoria de Minnesota Timberwolves dejando fuera al campeón Denver también en un séptimo juego perdía por 15 al terminar la primera mitad y dio vuelta ese resultado el equipo que tiene Anthony Edwards, Anthony Towns y a Rudy Gober Rudy Gober elegido como el mejor defensor del año el equipo de Minnesota vuelve a una final de conferencia y va a disputar frente a Dallas es el final que ya está en comienzo buenísimo volvimos y ahora volvemos a intentar conectarnos con Aníbal Ramírez referente de Zona Centro, integrante de la Mesa 100% que nos va a estar comentando un poco sobre la situación de Misiones no sé si ya me escuchas ¿cómo estás? sí, sí, te escucho perfecto hola, bueno buenísimo, mi nombre es Lara y queríamos preguntarte qué pasó el día de ayer y bueno, qué está pasando en estos días ahí en Misiones bueno, un gusto Lara gracias por comunicarte con nosotros gracias a todo tu equipo periodístico por ocuparse y preocuparse por la triste situación que estamos viviendo aquí en la provincia de Misiones especialmente el sector docente al que pertenezco o sea, esta triste realidad del sistema educativo y podríamos decir tres pilares fundamentales de la sociedad como lo es la educación como lo es la salud y la justicia que son los sectores precarizados por este sistema político que está casi 30 años enquistado en el poder aquí en la provincia de Misiones utilizando distintas estrategias para mantenerse en el poder los docentes estamos en medida de fuerza esta es la tercera semana terminamos la tercera semana de medidas de fuerza de paro se venía haciendo paros esporádicos digamos pero este paro total sin asistencia ya está con esta semana cerramos la tercera semana no solamente por la cuestión salarial que es de vital importancia sino que también porque hay un reclamo por una reestructuración por una inversión integral que se necesita en el sistema educativo y esa inversión tiene que ver con políticas educativas con reglas claras con lineamientos claros que nuestras autoridades del Consejo General de Educación tiene que bajar y lamentablemente prima más digamos la cuestión político partidaria que lo que tiene que ser la esencia del sistema educativo ni siquiera hablar no cierto del respeto a las reglamentaciones vigentes como por ejemplo el estatuto del docente que garantiza no cierto un salario digno que garantiza la carrera docente en este caso tiene prioridad el que pega carteles o pertenece a un gremio oficialista le dan prioridad antes que a un docente que tiene una licenciatura un doctorado o todas las capacitaciones en las ciencias y en la pedagogía eso es muy triste porque de esa forma se atenta contra la calidad educativa no solamente se atenta contra la carrera docente sino que también eso atenta contra lo que queremos formar no cierto como sociedad hoy por ejemplo hay medidas de fuerza en toda la provincia hay cortes de ruta en distintos puntos de la provincia martas asambleas distintas estrategias que en cada localidad se va aprobando mediante asambleas locales no cierto yo por ejemplo me encuentro hoy en el límite de emisiones con la provincia de corrientes sobre la ruta 14 en donde la provincia de emisiones tiene una aduana paralela le llamamos nosotros porque es una aduana donde toda la mercadería que ingrese a la provincia de cualquier punto del país tiene que pagar un tributo del 5% y toda la mercadería todo lo que se produce en la provincia que se quiere llevar al resto de las provincias hermanas o exportar tiene que pagar un tributo eso hace que el costo de vida aquí en la provincia de emisiones sea muy superior al resto del país con salarios precarizados en donde por ejemplo un maestro de grado hasta los 13 años de antigüedad ¿no es cierto? cobró en el mes de abril ¿no es cierto? que es el último salario que se cobró cobró 267 mil pesos en dos cómodas cuotas para el patrón que es el gobierno provincial 237 mil pesos en este a fin de mes y a 30 días los 32 mil pesos para completar los 267 mil pesos no es una locura y es es muy triste la situación que se está viviendo había leído que a raíz del levantamiento de la policía la situación se visibilizó a nivel nacional ¿ustedes obtuvieron alguna respuesta de parte del gobierno provincial o del gobierno nacional para su medida? bueno nosotros no hemos tenido ninguna respuesta aún el lunes 13 de mayo fue la última vez que nos reunimos con el gobierno educativo ¿no es cierto? en donde no tuvieron ninguna propuesta salarial nosotros presentamos nuestra propuesta salarial quedaron en darnos una contrapropuesta estudiar nuestra propuesta y darnos una contrapropuesta y no tuvimos a la fecha ninguna contrapropuesta ninguna respuesta del gobierno educativo y del gobierno provincial solamente a modo ilustrativo Lara me gustaría contarte un poquito hablarte un poquito para que la gente entienda la falta de política salarial y política educativa lo que es el presupuesto provincial y cómo se fue descantando el salario del docente por ejemplo el salario del maestro teniendo en cuenta la última recomposición salarial que fue en el mes de octubre del 2023 este el docente cobró 222 mil pesos este con cero año de antigüedad o sea hasta los 13 años de antigüedad prácticamente cobró 222 mil pesos a mayo con este acuerdo salarial que el gobierno firmó con los gremios oficialistas con los gremios acólitos al poder el maestro de grado en el mes de mayo va a cobrar 400 mil pesos o sea en siete meses una recomposición salarial del 82% sin embargo la inflación de este desde octubre 2023 hasta el mes de abril no podemos hablar de mayo porque recién vamos a tener el 14 de junio el índice de inflación del mes de mayo pero si podemos decir que a abril del 2024 la inflación fue de 134% a nivel nacional a eso le tenemos que sumar un 5% más lo que es la provincia de emisiones que estaría aproximadamente en 140% o sea nosotros perdimos ya un 50% de nuestro poder adquisitivo con respecto a lo que es la inflación en estos siete meses sin embargo la hola me escuchan bien si ah bueno sin embargo la coparticipación nacional que viene con destino específico para el sistema educativo en octubre del 2023 comparándonos cierto por la última recomposición que tuvimos en el año pasado fue de 47 mil 376 millones perdón 393 mil 360 pesos en mayo faltando siete días porque el dato que tengo es al martes pasado este este martes de esta semana faltando siete días mayo dos mil veinticuatro la coparticipación es vuelvo a decir faltando siete días es de ciento diecinueve mil novecientos ochenta y seis millones doscientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos con dos centavos lo que significa que la coparticipación nacional aumentó para la provincia de misiones con destino específico para educación en ciento cincuenta y tres por ciento recordemos que la recomposición en estos meses en estos siete meses fue del ochenta y dos por ciento o sea que la coparticipación aumentó casi el ciento por ciento por y tuvimos una inflación de ciento treinta y cuatro por ciento y lo que tiene que ver con la ley de financiamiento educativo en octubre del dos mil veintitrés fue de cuatro mil seiscientos perdón cuatro mil novecientos sesenta y tres millones seiscientos dos mil doscientos treinta y siete pesos y en mayo del dos mil veinticuatro faltando siete días para terminar el mes porque esto se va dando día a día el depósito fue de dieciséis mil seiscientos noventa y un millones setecientos treinta y tres mil pesos o sea un incremento del doscientos treinta y seis por ciento ¿qué significa eso? de que lo que falta acá en la provincia de Misiones es interés y una decisión política para recomponer el salario del docente lo mismo en salud lo mismo para la justicia pero ¿por qué este cuadro comparativo que te explico? para que la gente entienda que la provincia tiene recursos sobrados como para sostener salarios dignos ¿no es cierto? pero falta la decisión política y el interés para invertir el dinero donde verdaderamente es necesario invertir y no priorizar los negocios espurios por ahí que viene llevando adelante el gobierno provincial clarísimo bueno la verdad que me alegra saber de esta situación espero que puedan recibir una respuesta pronto de algún aumento salarial tanto para los docentes como para el personal de salud para la policía es un reclamo que hacen varias áreas exactamente también el agro está en movilización aquí en la provincia de Misiones hay un sector importante de distintos puntos de la provincia que se movilizaron a la ciudad de Posada y a modo ilustrativo les cuento que por ejemplo la precarización que existe en el sistema de salud provincial que por ejemplo una enfermera con título universitario este trabaja en negro se manejan por grupo de WhatsApp y cobra por cada guardia de ocho horas cobra o sea le pagan siete mil pesos o sea ese salario que cobra una enfermera en el sistema de salud acá en la provincia de Misiones eso es parte de un proyecto que llaman misionerista acá en la provincia de Misiones ¿no cierto? y que se generó como una asociación como una fundación que se llama el parque de la salud y de esa forma es como se le contrata en negro a los trabajadores de salud y se lo tiene totalmente precarizado la funda es vergonzosa la situación es muy triste y ojalá ojalá obtengan algún tipo de respuesta y que se se dé el aumento que que se merecen como trabajadores tanto de tanto personal educativo como de salud como policial como trabajadores del agro como aclaraste recién nosotros te agradecemos por tu tiempo no sé si me escuchás pero bueno te agradecemos y queda el canal abierto para cualquier noticia que quieras difundir estamos abiertos a darle un lugar perfecto los agradecidos somos nosotros porque es importante cuando los medios periodísticos objetivos e independientes se ocupan de esta realidad como para que se pueda conocer esta triste realidad y de esa forma son también un medio importante para que nuestro mensaje llegue a los sectores que tiene que llegar y podamos lograr el objetivo de esta recomposición que queremos agradezco muchísimo por esto nosotros somos personas de diálogo hemos agotado todas las instancias de diálogos pero sin embargo no hemos tenido ninguna respuesta de parte del gobierno por eso lamentablemente nos empujan a llevar adelante medidas extremas que no queremos llevar adelante muchísimas gracias Lara muchísimas gracias a todo tu equipo periodístico y que tengan un maravilloso día vos también bueno ese fue Aníbal Ramírez referente de Zona Centro e integrante de la mesa 100% que nos estuvo contando sobre las medidas de fuerza que se estuvieron efectuando en misiones ahora vamos a pasar en un rato a conversar con Ricardo Babilón no estoy muy segura de cómo es su apellido Secretario General de Judiciales Mendoza que nos va a estar contando sobre la situación que se está viviendo en Mendoza donde los empleados judiciales ya van por su tercer día de paro así que nos va a estar comentando un poco sobre esa situación en minutos lo vamos a tener acá en el noticero para conversar con él yo mientras tanto les voy a ir contando un poco sobre el clima que estamos viviendo hoy en nuestra querida Argentina pronto sea un 25 de mayo no sé qué tenía que ver pero sentía que tenía que decirlo en Buenos Aires se están haciendo 9 grados está bastante soleado pero hace frío así que abríguense tenemos tenemos Ricardo Babilón del otro lado secretario general de judiciales Mendoza que nos va a estar comentando sobre las medidas de fuerza que están tomando hola Ricardo no sé si me escucha ya si yo te escucho muy buenos días ¿cómo estás? buenos días bueno mi nombre es Lara y quería preguntarte sobre la situación del paro que están viviendo en Mendoza bueno la situación acá en Mendoza con judiciales está bastante complicada llevamos ya 14 días de paro y la medida se va a extender hasta el 31 de mayo por lo menos talgo que por supuesto el gobierno modifique la actitud y nos convoque al diálogo y a y a buscar los caminos para solucionar este conflicto si quería preguntarte ¿cómo la están viviendo? como para que se entienda un poco porque normalmente somos conscientes que en muchos lugares piensan que Mendoza es una burbuja este que donde tiene un nivel de vida más o menos aceptable este acá en Mendoza un ingresante al poder judicial hoy cobra de bolsillos 330 mil pesos es decir 50 mil pesos por debajo de la línea que se ha marcado por como indigencia ¿no? este viene se viene produciendo un empobrecimiento del salario no solo de judiciales sino que todo lo que es la administración pública desde el año 2020 en el que nosotros no tuvimos ningún aumento tuvimos un 0% de aumento y a partir de ahí el gobierno siguió profundizando este ajuste ¿no? hoy nos encontramos los judiciales en el medio de un conflicto pero un conflicto a la que es cuestión de tiempo para que todos los otros remios se vayan sumando porque la gente obviamente ya no le alcanza para comer lo que está cobrando ¿no? es una situación bastante crítica la que se está viviendo en Mendoza sí quería preguntarte si recibieron algún tipo de respuesta porque ya 15 días vienen de de esta medida de fuerza ¿no? sí exactamente incluso hay una una abogada que ya ha pedido juicio político al gobernador de la provincia por porque la provincia está sin servicio de justicia directamente el acatamiento a la medida es entre 85 y 90% este es un conflicto que es difícil de sostener porque estamos hablando de la institucionalidad de la provincia de Mendoza ya directamente ayer tuvimos un plenario con todos los miembros de la corte que bueno nos dan la razón pero nosotros le estamos pidiendo que vayan de poder a poder exigirle al poder ejecutivo que mejore las partidas presupuestarias para dar una solución a este conflicto lo que se pide es un aumento salarial y mejoras de las condiciones laborales ¿verdad? exactamente si hay una parte que está bastante avanzada que es la parte de las cuestiones laborales la corte ha aceptado tal vez a contramano de lo que está pasando a nivel nacional la corte de Mendoza ha aceptado avanzar en el convenio colectivo de trabajo que es un anhelo que teníamos hace mucho los judiciales pero queda trabado en el tema salarial que más allá de eso nosotros necesitamos que un ingresante al Poder Judicial al menos le alcance la plata para comer todo el mes entonces de ninguna manera podemos levantar esta medida solo con el convenio colectivo necesitamos una mejora salarial importante antes estuvimos hablando con docentes de la provincia de corrientes que nos contaban que también los aumentos a sus salarios estaban por debajo de la línea de la inflación y tenían salarios que los posicionaban bajo la línea de indigencia ¿ustedes obtuvieron algún tipo de aumento? A nosotros nos sacó un decreto el gobierno solo para el gremio nuestro solo para judiciales porque los demás firmaron en paritaria un acuerdo salarial pero este decreto implica que un judicial va a cobrar de aumento a fin de mes 15.000 pesos más de lo que venía a cobrar o sea nada porque acá te toman los aumentos salariales te los dan con base de cálculo al mes de diciembre del año anterior ¿cierto? entonces cuando te dicen mira les damos el 10% de aumento al ser sobre la asignación de clase de diciembre del 23 eso cae de una manera importante y hoy implica este aumento implica apenas un 7% de aumento claro y leía una nota que te hicieron donde comentás que lo que ustedes piden es una mesa de diálogos ¿pudieron llegar a algún acuerdo? ¿qué tan lejos están de esa posibilidad? bueno creemos que la cercanía o no de esa posibilidad la tiene que dar la Suprema Corte ¿cierto? o sea cuando estamos hablando de riesgo institucional la Suprema Corte tiene que asumir su rol de patronal y exigirle al gobierno que se siente a una mesa a dialogar no podemos permitir que un capricho del Poder Ejecutivo mantenga cerrado al Poder Judicial como está sucediendo acá hoy lo que hay es un riesgo institucional y este riesgo se llega por la falta de respeto al sistema republicano hoy acá en la provincia de Mendoza el gobernador Cornejo no solo tiene el manejo del poder ejecutivo sino claramente el legislativo y tiene prácticamente el poder sobre el poder judicial entonces se complica mucho la institucionalidad de la provincia de Mendoza bueno sí la verdad que me entristece mucho la situación y espero que puedan conseguir el aumento salarial que vienen reclamando mira yo creo que vamos a tener que conseguirlo porque la fuerza en los compañeros realmente es muy fuerte es como que ha producido una implosión y los compañeros han dicho basta esto no lo toleramos más hay compañeros que el mes pasado cobraban el 50% del salario por los descuentos igual continúan avanzando en la lucha y han dicho que no van a parar entonces dudablemente la solución va a ser un cambio de actitud por parte del estilo buenísimo te agradezco por tu tiempo y por tu testimonio yo les agradezco muchísimo esta oportunidad para que la gente sepa lo que está sucediendo en la provincia de Mendoza por lo menos con judiciales quedamos en contacto si en algún momento buscas el espacio para hablar de algún tema está el medio abierto para lo que necesites te agradezco muchísimo y bueno de igual manera a disposición de ustedes para lo que les haga falta bueno muchas gracias nosotros vamos a ir a una canción unos audios y volvemos con más noticero chau Gracias.